Conseja Alfelmo. Gracias, señor Presidente. Son estas palabras para sumarme a los dichos del Presidente Milley sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro Presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante, más allá de que nosotros hayamos vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor Presidente. Gracias. ¿Es un homenaje? Pregunta, ¿no? Porque es un homenaje a Thatcher. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Gracias.